¡Aquí me tienes de frente a ti! No lo comprando, va a ser lo feliz Y te vas por dentro, me quedo tan lento Y te vas por dentro, me quedo tan lento ¡Aquí me tienes de frente a ti! ¡Sin cállate, cómo defender! ¡El ojo en la esquina, de calo en tira! ¡Sin cállate a mí, hasta la camisa! ¡Vamos! ¡Aquí me huela! ¡杖 gato, beso en tira! ¡Aquí me tienes de frente a ti! ¡Aquí me tienes de frente a ti! ¡Jamizar de mí, hace lo severo! Mi vez, me, 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 me. Lo que te lo entiendo es que pienses mal, y tu conciencia habla de más, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!